Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Redondo. Mi negocio es Salsamentaria Vícola Gocen. Estoy ubicado en el sector de Patio Bonito, Barrio Las Brisas, y no quiero desaparecer. Mi negocio consta de productos lácteos, cárnicos, quesos y algunos productos desechables. Implementamos la tecnología sistematizado con el software Eleora. En el cual cuando llegan los productos se ingresan al sistema con el orden de precios a como llegan y a como se venden. Y él mismo nos arroja la ganancia diaria y mensual. Las redes sociales que manejamos es nuestra página en Facebook, en la cual mostramos los productos que tenemos, que vendemos. Y también cuando impulsamos algún producto nuevo, entonces también lo vamos a conocer a través de Facebook. Por el WhatsApp, nosotros lo que hacemos es tomar pedidos, alistarlos y el cliente viene por ellos y ya sabe cuánto debe cancelar. Y así menos gente tenemos en nuestro negocio. Eso de las tecnologías nos ha beneficiado a nosotros como dueños, como tenderos y a los clientes también los ha beneficiado. He tenido algunas capacitaciones básicas en la tecnología, pero me gustaría capacitarme más. Y así ir avanzando cada vez más, beneficiando a mis clientes y obviamente teniendo mejores ventas y ganancias en mi negocio. ¡No desaparezcas! ¡Transformate!